El director Diego del Río trae el clásico de Chekhov a nuestra época. Es imposible no reír ante las tragedias que conducen a la infelicidad de los habitantes de la finca del noble Zorin. El artista Javier Marín presenta Corpus, exposición que tiene como tema central la figura humana. La muestra reúne 49 piezas en instalaciones y esculturas en bronce, resina y algunos materiales orgánicos como semillas, carne seca o pétalos de rosa. Esta muestra curada por Michel Blanc-Souvet muestra polos opuestos y diálogos entre artistas. Verás obras de Francis Alice, Thomas Hirshhorn, Julien Deveau y Tercero Un Quinto, entre otros. En plena filmación de una película, la directora de cine debe afrontar la muerte de su madre. Con este filme, Nani Moretti hace una autobiografía de cuando tuvo que superar el fallecimiento de su mamá. En esta tienda encontrarás desde los juguetes clásicos como trenecitos de madera hasta los más modernos drones para niños. Se trata de la primera tienda en México y en América, The Hamleys, una firma inglesa con 255 años de experiencia. Las chicas también mezclan. Este evento presentará a DJs nacionales e internacionales en fiestas especiales y workshops. Baila el ritmo de los beats de Puma, Esa Mi Pau, Damien Licht, Riobomba y The Black Madonna. La reina del pop regresa a la ciudad de México tras cuatro años de ausencia para presentarnos su más reciente álbum Rebel Heart. Lucas Local es el nuevo amigo gastronómico con colores galácticos y un diseño genuino. Prueba las tostadas de pato confitado. Una delicia para la vista y el paladar. Son agridulces y ácidas, con brotes de rábano que aportan un sabor ligeramente amargo. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.